Cristo fue rechazado desde siempre Le rechazó su propio pueblo Juan 1-1 A los suyos vino y los suyos no le recibieron Y el Señor dijo bendícele no solamente a ellos Sino a los que han de creer por la boca de ellos Eso somos hoy Descansaré siempre Hermanos, hoy quiero darle un mensaje Ahora oficialmente arranca el mensaje Y busqué qué título atractivo podría darle Pero no encontré Y directamente puse de manera sencilla De qué se trata el mensaje hoy Cristo rechazado, así se va a llamar Cristo rechazado Ahora, como en cada culto en especial Cada Santa Cena, como hacemos el primer domingo de cada mes Nosotros queremos entrar a Cristo en la predicación Cada Santa Cena aprovechamos Para hablar de Él específicamente Por ejemplo, de su persona, de su mensaje, de su doctrina De su vida, de su enseñanza Que nos deja de manera personal Él mismo Este mensaje que hoy voy a dar Quiero dedicarle a todo, a todo el mundo Pero en especial A dos grupos de personas Estos dos grupos se identificarán claramente con Cristo El primer grupo Aquellos que sufren por la causa de Cristo Cristianos que están hoy sufriendo por la causa de Cristo Aquellos que son incomprendidos Aquellos que han sido desechados por su familia O por sus compañeros, por sus amigos Aquellos que están siendo calumniados por la causa de Cristo Aquellos que están siendo atacados Hostigados, burlados Difamados, etc. Ese es un primer grupo Hay gente que se identifica con esto Que por la causa de Cristo Por ser cristiano No por hacer mal las cosas No por haberle perjudicado a la gente Sino por el hecho de ser cristiano Y a pesar de hacer bien las cosas Están sufriendo persecución Con difamación por la causa de Cristo Hay gente así Segundo grupo No pido que levanten la mano esas personas Generalmente son personas humildes Que nos van a estar diciendo Yo sufro por Cristo Generalmente sufren en silencio Pero sé que hay mucho acá El segundo grupo A quienes quiero dedicarle el mensaje de hoy Es al grupo de aquellos que no se creen dignos de Dios Aquellos que creen que Dios no se va a fijar en ellos Por lo que han vivido O por el concepto que ellos tienen de ellos mismos como personas Aquellos que a lo mejor han pecado Han hecho cosas vergonzosas Y dicen Dios no puede fijarse en una persona como yo Ese es el segundo grupo A quien yo quiero dedicarle este mensaje Y sé también que lo hay en este lugar A los del primer grupo A los que sufren por la causa de Cristo Ya de entrada les quiero dedicar un versículo Muy conocido Palabra de Jesús en Mateo 5, 11 al 12 Que quiero leer con ustedes Mateo 5, 11 al 12 Jesús dijo Para mí esto es un gran consuelo Si es que sufro una injusticia por la causa de Cristo Dice Bienaventurados sois Cuando por mi causa os vituperen Y os persigan Y digan toda clase de mal contra vosotros Están mintiendo Gozaos y alegraos Porque vuestro galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros Ese es para el primer grupo Esto tiene que ser una pastilla que ustedes toman Cada vez que sufre su espíritu o su alma Por la persecución Así como cuando uno tiene un dolor de cabeza Y se toma una novalgina Para que le pase Así cada vez que ustedes sufran Se vea su armadura abollada Por tanta persecución por la causa de Cristo Tómense como una pastilla espiritual Este versículo Bienaventurados sois Cuando por mi causa os vituperen Y digan toda clase de mal contra vosotros Mintiendo Gócense Alégrense Porque grande es vuestro galardón en el cielo Para el segundo grupo Para aquellos que dicen Yo no soy nada Yo soy una Un pobre paria de la sociedad Yo he hecho cosas imperdonables Yo me siento indigno de Dios Yo le dedico Otras palabras de Jesús Marcos 2.17 Ahí está Al oír esto Jesús dijo Los sanos no tienen necesidad de médicos Si no los enfermos No he venido a llamar a justos Sino a pecadores Ahí está Los que dicen yo no soy digno Porque créanme A mi me ocurre hermano A mi me ocurre Y yo creo que es algo de Dios Si lo tomo de parte de Dios No sé Cada tanto Me siento tan indigno de ser un pastor Y no es porque caí en pecado No Evalúo nomás mi vida Veo mis miserias Me doy cuenta de mi limitación Veo la importancia tremenda Que Dios le da a un alma en este mundo Y de repente Me aflico Y digo Pero de verdad Yo creo que es de Dios Porque me lleva a ser Humilde Humillado A no creérmela Porque también tengo época En que me creo Ah no Yo soy un hombre Maravilloso Que sería este mundo Sin mi Mismo El punto es eso Que si vos alguna vez Te consideraste indigno Del llamado Créeme que acá Le tenés uno Que te puede dar argumentos Tremendos Del por qué Tenés razón Si alguna vez Te sentiste indigno Del llamado Yo te puedo Convencer aún más De que tenés razón Nadie es digno Así que no tenemos excusa Ahora Lo que yo veo Y me vino Hace como 15 días En la época de Navidad Me vino esto Y estaba ahí Dando vuelta A mi cabeza Y me senté A abrir mi biblia Y empecé a apuntar Es que yo veo Un patrón interesante En la vida de Cristo Y es el rechazo Que Él sufrió Desde su nacimiento El mundo Supuestamente Le festeja Su nacimiento El mundo Amor Paz Las familias unidas Y el pesebre Y el arbolito de Navidad Y la fiesta ¿Verdad? Y las músicas Noche de paz Noche de amor O todas esas músicas Tan emotivas Parece que el mundo Ama a Cristo Pero la verdad Que no es así No es así Te explico En la Biblia Lo que dice En primer lugar Él fue rechazado Por los mesoneros Todavía ni nació Y ya se le rechazó María va con el burrito José ahí Y en los mesones Nadie tenía lugar Para Él Entonces Van y dan a luz En un pesebre Pero antes De Bueno Después de dar a luz Cuando vienen Los reyes magos Que le decimos Y van al palacio de Herodes A preguntarle ¿Dónde nació el rey? Herodes va y dice ¿Quién me puede Explicar mejor Esta profecía? Y le llamó A los sacerdotes Y le dijo ¿Cuándo el cumplimiento De los tiempos? ¿Dónde nacería El Mesías? Y le dijeron En Belén De Judá Y le explicaron Toda la profecía Pero ellos no entendieron Ellos no estaban Expectantes A la venida Del Mesías En ese momento No 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 Los tiempos Unos magos Que venían De cientos de kilómetros Detrás del desierto De Mesopotamia Ellos entendieron El 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 tiempo Ellos no entendieron Y es más De ahí Marca La persecución Religiosa Y el rechazo Que iba a tener Cristo Hasta el final de sus días Entonces Fue ignorado Por los líderes religiosos Al no darse cuenta Que llegó El cumplimiento Profético Nacimiento De Mesías O sea que vemos También que el sistema Religioso Lo rechazo Después también Fue perseguido Por Herodes Al intentar matarlo Se acuerdan Todos los niños Menores de dos años Serán muertos Para ver si entre Todo eso Está el Mesías Y le mato Pero el Señor Advierte a José Por sueño Le lleva a Egipto Entonces Vemos que en Herodes El El sistema Político El poder humano Le rechazo Y esto después Vemos También en Pilatos Y en todos los Herodes Más que vinieron Después de este Herodes Porque Herodes Era un título No era un hombre Era como César Entonces ¿Qué pasa acá? Vemos que Le rechaza El sistema Político Le rechaza El sistema Religioso Y ambos De estos grupos Religioso y político Representan El poder Y la autosuficiencia Humana También hay un tercer Grupo humano Que le rechazo No en su nacimiento Sino en su vida Y su mensaje El grupo De los sabios Y entendidos De este mundo Jesús dijo Algo en Lucas 10.21 Miren lo que dijo Algunos me dicen Pastor ¿Por qué es lo que Esa gente más inteligente? Esa gente que sabe Tanto los filósofos Toda esa gente La mayoría Es escéptica A Dios A Cristo La mayoría Inclusive Es perseguidora De la fe ¿Por qué la mayoría De ellos argumentan En contra de Dios? ¿Por qué? Y bueno Y acá está ¿Por qué lo que Ellos no entienden? Son tan inteligentes Saben tantas cosas Pero ellos no No aceptan a Cristo Bueno Lucas 10.21 Nos da la respuesta Al Señor Jesús Para que vean Que no está pasando Nada que el Señor Ya no predijo En aquella misma hora Jesús se Regocijó En el Espíritu Y dijo Yo te alabo Oh Padre Señor de los cielos Y de la tierra Porque escondiste Estas cosas De los sabios Y entendidos Y las has revelado A los niños Si Padre Porque así te agrado En otra versión dice Y le has revelado A los que son Como niños Acá dice el Señor Claramente Se para y dice Te alabo Padre Mira un poco Porque escondiste Estas cosas La revelación De su persona A los sabios Y entendidos Después Pablo dice Los griegos Los intelectuales Piden Verá Les parece locura El mensaje de la cruz Ridículo Es una locura Claro que es una locura Por supuesto que es una locura Y vos dirás ¿Y por qué yo creo Pastor? Si realmente crees Te voy a explicar por qué Te voy a explicar por qué Te voy a explicar por qué crees No, es por vos No, es por vos Te voy a explicar Entonces hay un tercer grupo En primer lugar El sistema político El sistema religioso Y también el sistema De la sabiduría humana Del intelecto humano Pablo habla muy claramente En 1 Corintios 1 18 al 31 Pueden leer ustedes Inclusive el 2 1 al 5 Y más adelante Van a encontrar Cómo él habla A los filósofos Para ustedes Locura Los judíos Piense señales Demostrame que es el Mesías Que va a Jesús A que vuele Que haga algo increíble Y los filósofos Los sabios Los griegos Dicen Es locura Entra en mi mente Aristotélica Todo tu razonamiento Es más Me parece una ridiculez Entonces También fue rechazado ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es así Es así Bueno Entonces Vemos 3 esferas de influencia Y poder humano Rechazando a Cristo La religiosa La política Y el intelectualismo O la sabiduría Este mundo Pero sin embargo Escuchen Y acá entro Fue adorado Por pastores Que fueron advertidos Por ángeles Del nacimiento El Mesías Y por los magos Del oriente Que vieron su estrella ¿Verdad? El grupo de los pastores Representa A los pobres E ignorantes Y el segundo grupo A los gentiles Porque los reyes Magos no eran judíos Ambos grupos Representan A los despreciados Y desechados Fíjate lo dice Primera Corintios 1.26 Primera Corintios 1.26 Pero mirad hermanos Vuestra vocación Que no sois muchos sabios Según la carne Ni muchos poderosos Ni muchos nobles Sino que lo necio Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los sabios Y lo débil Del mundo Escogió Dios Para avergonzar A los fuertes Y lo vil Del mundo Y lo menospreciado Escogió Dios Y lo que no es Para hacer lo que es A fin de que nadie Se jacte en su presencia Yo como pastor He hablado con mucha gente Y algunos me dicen Pastor En tu iglesia Se va solamente Gente que Tiene problemas graves Que fracasó en su vida Gente que Es débil emocionalmente Gente que no tiene La capacidad De salir por sí sola A sus problemas Me han dicho Otros me dicen Pastor Con todo respeto Te digo pastor Fíjate en la mayoría Los que dicen De quienes son Ignorantes Gente crédula ¿Cuánta gente Intelectual Top Está En la fila De Cristo Habrá Hay algunos Hay algunos Pero no son muchos ¿Cuánta gente Poderosa En serio Está contigo No conmigo En la iglesia El Señor En el mundo entero ¿Cuántos? ¿Cuántos de los reyes De Europa Son creyentes Comprometidos Con Cristo Que esto Que aquello No hay De los 500 Más ricos De los libros Del libro Forest ¿Cuántos son creyentes? ¿Cuántos son? De los científicos 94% No son creyentes 6% son creyentes De los más intelectuales Los que inventan Las cosas De los cuales El mundo Se beneficia ¿Verdad? ¿Cuántos Los que son? Y eso fue siempre así A Jesús A Jesús se le conoce Los judíos Le conocen En algunos Escritos Que data De la época El líder De los enfermos Los publicanos Los pobres Y las prostitutas Así se le conoce Todo despreciado Publicanos Pobres Prostitutas Gentiles Es así Es así Y así En su mismo nacimiento Ya se marca La línea De seguidores Que tendría Pobres Desechados Ignorantes Enfermos Publicanos Pecadores Algunos de ellos Fueron Por ejemplo Jefes militares Como aquel Que pidió A Jesús Sanarse Sanar a su siervo O como aquel Que en la cruz Reconoció Que este era Verdaderamente El hijo de Dios O también Podemos ver A Jairo A Nicodemo A José Y Matea Miembros Del Sanedrín Religiosos Poderosos Judíos Y personas Ricas Como Saqueo Y algunos Fariseos Hay Ahora Algo que destacar Entre todo este rechazo Que sufrió Cristo En su mismo nacimiento Y su primer año Por los políticos Por los religiosos Por los intelectuales Por los mesoneros Por los gentiles Por su propio pueblo Se destacan dos personas Que pasan muy inadvertidas Muchas veces Ellos son Ana Y Simeón ¿Quiénes fueron Ana y Simeón? El día que José y María Fueron a presentar a Jesús En el templo ¿Se acuerdan? Vamos a leer la historia Que está ahí Aparece en Lucas 2.25 Jesús Cumple 40 días Nacimientos Tiene que ir a Ser consagrado En el templo Lleva a su madre María Y José Lucas 2.25 Dice la Biblia Y aquí había En Jerusalén Un hombre llamado Simeón Y este hombre Justo y fiadoso Esperaba la consolación De Israel Y el Espíritu Santo Estaba sobre él Y le había sido revelado Por el Espíritu Santo Que no vería la muerte Antes que viese Al ungido del Señor Y movido por el Espíritu ¿Por quién le movió? ¿Quién le mostró? El Espíritu Así conmigo El Espíritu Santo Atendé bien Lo que te voy a decir Movido por el Espíritu Vino al templo Y cuando los padres Del niño Jesús Lo trajeron al templo Y para hacer Con él Conforme al rito La ley Él le tomó En su brazo Y bendijo A Dios Diciendo Ahora Señor Despida a tu siervo En paz Conforme a tu palabra Porque han visto Mis ojos A salvación La cual has Preparado En presencia De todos los pueblos Luz Para revelación De los gentiles Y gloria De tu pueblo Israel Y José Y su madre Estaban maravillados De todo lo que decía Él Y los bendijo Simeón Y dijo a su madre María He aquí Este está puesto Para caída Y para el levantamiento De muchos en Israel Y para señal Que será contradicha Y una espada Traspasará tu misma alma Para que sean revelados Los pensamientos En muchos corazones Decí conmigo Para que sean revelados Los pensamientos De muchos corazones Esto es importante El que está atento Ahí va a aprender Algo muy importante Estaba también allí Ana Está la otra persona Profetiza Hija de Fenuel De la Tibu de Acer De edad muy avanzada Una ancianita Pues había vivido Con su marido Siete años Desde su virginía O sea se casó Y vivió siete años Después murió el marido Y era viuda Hacía ochenta y cuatro años O sea que tenía Noventa y un años Y no se apartaba Del templo Sirviendo de noche Y de día Con ayunos Y oraciones Ese era su trabajo Esta presentándose En la misma hora Daba gracia a Dios Y hablaba del niño A todos los que esperaban La regresión de Jerusalén Había muchas personas En el templo Un templo grande Muchas personas orando Así Frente a las paredes Y ella decía Vino el Mesías Vino el Mesías Es ese niño Que está siendo presentado Vino el Mesías La anciana testificaba Pero ambas personas Que el Espíritu Santo Le mostró Quien era Cristo Tenían en común Que eran personas Estaban expectantes A la venida de Cristo Hay gente Que no le conoce a Dios Pero anhela de Dios En su corazón Poco no sé personas así ¿Verdad? Anhela de Dios Se nota que anhela de Dios Yo estuve con una chica Ahora en el buen pastor Que es una pariente mía Una sobrina Que entró a las drogas Y las veces que yo me voy Le digo Andate en la de la capellanía Mi esposa viene en los martes Andate No que no sé qué cosa Después ella me dijo Si me voy a ir Pero nunca se va Si me voy a ir Y nunca se va Y la última vez que me fui Apareció Y le dije ¿Por qué no venís? Y ahora vengo Vení porque yo vine ¿Sabes lo que a vos te faltaba? Te faltas orina ¿Qué cosa tío? Te falta Que Dios te quiebre Yo estoy quebrada amigo No se nota Porque cuando una persona Está quebrada Se nota Andarías todo el día Orando Llorando Andarías con tu Biblia Estarías acá A las 5 de la mañana Te pondría a disposición De la capellana Le dirías Quiero aprender más de Dios Quiero aprender más de la Biblia No se nota querida Te soy sincero Porque te quiero Te digo Gracias Señor ¿Se acuerdan del joven Enrique? Quiero Señor En serio Estas son las condiciones Gracias Se fue triste Puedes decir conmigo Cuando alguien está quebrado Se nota ¿Verdad que vos te das cuenta? Yo no soy muy espiritual Me doy cuenta De una persona quebrada Humillada Humilde Y sencilla Su porte Su hablar Su mirada Su gesto Te habla De que está Quebrantado por Dios Así eran Simeón y Ana Y reconocieron a Cristo Promovidos Por el Espíritu Santo Y aquí va Simeón Da una clave En cuanto a una de las funciones Del Mesías Y tabla el motivo principal De su rechazo ¿Por qué le rechazaron tanto a Cristo? ¿Por qué se le rechaza a Cristo? Por este motivo En Lucas 2.35 Leímos y dijo Escucha bien Esto es teología Sólida y dura Pura Escucha bien Esto es un fundamento De tu vida espiritual Cristo fue rechazado Desde siempre Historia Esa es que todo el mundo Le ama a Cristo Todo el mundo te quiere Romerito No, no, no No, no, no No, no, no Esa es historia Pero ¿Por qué el mundo rechaza? Pastor ¿Por qué picó la gente poderosa? Los intelectuales La gente que tiene poder religioso Inclusive No le tiene a Cristo ¿Por qué? Porque Él revela Por su palabra El corazón Del hombre Él revela Te muestro ¿Qué dice Hebreos 4.12? Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que una espada De doble filo Que penetra Hasta partir del alma Y las coyunturas Y los tuétanos Y ahí viene Y ahí viene Y disierne El pensamiento Y la intención Del corazón Decí conmigo La palabra de Dios Disierne Revela Los pensamientos Y la intención Del corazón Disierne Y Jesús Era la palabra de Dios Y esta palabra Confronta Por un lado La religiosidad De los judíos ¿Vos conocés gente Que dice ser cristiano Le abrí la Biblia Y te dicen Ah que no sabe nada ¿Conocés gente así? Bueno yo era así Porque confrontaba Mi religiosidad Yo pues tenía Una estructura religiosa Y me traían la Biblia Que rompía Mi estructura religiosa Y yo Tenía una misma versión Tenía una lucha En mi corazón Porque me rompía Mi estructura religiosa Lo que siempre creí No era así había sido Y no es fácil Yo le entiendo Yo le digo a la gente No te apures Tener paciencia Yo tengo esa Ya esa madurez Para entender Que no es Ahora No, no Esperá A mi me tocó Cuatro años Romper estructura Y todavía sigo rompiendo Porque somos Religiosos Somos por naturaleza Todos Algunos creen en el Umbanda En el Quimbanda En Cristo Otros creen en Mahoma Otros creen en un palo Otros creen Miren Hay todo tipo De religiones Los indios Los indígenas De donde vos te vayas Los de allá Mongolia Los de Rusia Todos tienen una religión Religión hay en todos lados Algunos creen en el Reiki Otros creen en la energía Al universo Otros creen en el yoga Todos tenemos Algo en que creer Otros si que Hasta la teíma Una religión En cierta medida Porque ellos también Creen cosas Que no pueden comprobar Y viven su vida Y evangelizan Entre comillas Tratan de ganar adepto Y se pasan Hablando de Dios Y creen que el mundo Es un mundo utópico Un mundo perfecto Nosotros por ejemplo Decimos El mundo es perfecto Si todos lo aceptan a Cristo Si o no Si todos vivimos la fe El milenio es así Los ateos dicen Cuando no haya Dios Ahí el mundo va a vivir Perfectamente bien Entonces una religión Todos somos religiosos Miren hermanos Jesús disierne Disierne Y miren lo que Jesús dice Acá mismo Jesús cuando predicó Que hacía Confrontaba por un lado La religiosidad de los judíos Se creían muy buenos Y la inmoralidad de los gentiles Y al final todo lo mismo Porque revela el pecado al hombre Mirá lo que dice Juan 3.19 Y esta es la condenación Dos puntos Este es el motivo Por el cual la gente es condenada Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron Malas tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene a la luz Para que sus obras No sean reprendidas Mas el que practica la verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras son hechas en Dios Hasta acá vemos entonces Que todos los que reconocieron a Cristo Fue por revelación de Dios Escuchá Los pastores Los ángeles hablaron Los magos La estrella le dio Fue un acto sobrenatural Ana y Simeón Ya hemos leído ¿Por qué vos Te acercaste a Cristo? Por mi problema No, no entendiste No fue por tu problema Hay gente que tiene más problemas Que hoy Ni es casualidad Que pasaron a la iglesia Porque me enseñaron De chiquito No, mentira Eso es La mayoría en este país Se le enseñó De chiquito la fe Y la mayoría Está lejos de la fe ¿Por qué vos estás acá? Porque tengo muy poca autoestima No, la mayoría tiene poca autoestima Créeme Hasta los que más se creen Tienen poca Hasta los más churros Los artistas Tienen poca autoestima No te preocupes eso ¿Por qué vos estás aquí? Si realmente estás convertido No aquí, ojo No, es por estar acá ¿Quién está realmente convertido? ¿Sabes por qué? Por revelación de Cristo Por revelación del Espíritu Santo Te abrieron tu Biblia Una Biblia Leyeron Porque ¿Qué es lo que vos querés acá? Allá afuera hay para hacer de todo Allá afuera la vida Es living la vida Divertite ¿Quién te va a estar presionando Con moralidad? Disfruta de tu sexualidad Intensamente No tengas ninguna estructura mental Que te va a limitar En el disfrute De la única vida Que tiene en la tierra Ya da dinero Hace lo que tienes que hacer Total, un mundo Que no te va a confrontar Tu pecado Sos joven O no tan joven Pero Vení acá Entregar tu plata ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Sabe por qué eso? Porque yo a muchos Es más ¿Saben ustedes cuántas personas Pasaron por más que En aproximadamente En 15 años? ¿Saben cuántas? Aproximadamente 15.000 personas ¿Cuántos somos mervecías? ¿Somos cuántos? 500 No, es porque yo soy muy convincente Porque evidentemente No lo soy Y fíjate 15.000 pasaron 500 se quedaron Y muchos están haciendo otra iglesia Otro le ganó ¿Entendés lo que te digo? No es Ah no, pero vos lo cuando hablas No, 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 no 15.000 15.000 500 se quedaron Y muchos no son hijos de esta casa Han venido a otra congregación O sea Es tampoco por la verba Es por revelación Es por revelación Es por revelación Por eso dice Nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Y acuérdate de mí Que la mayoría Lo que ha venido a la iglesia Tenía una abuelita Una tía Una prima Una vecina Que oraba Ya por él Que ella la habló Una vez Alguien estuvo Ablandando La tierra De tu corazón Para que la semilla Entre Y bonita ¿Te cuentas? Por revelación Como dice la Biblia Aquel hijo de Jesús En Lucas 10.21 Les ha revelado A los que son como niños ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así Señor? Y sabe como te responde el Señor Que es la respeta más El que yo puedo escuchar Pero él es Dios Porque así Me ha placido Yo quiero una aplicación Lógica ¿Por qué hace esto? Porque quise No, pues no es porque quise Tiene que haber un razonamiento No, no, yo quise Me plació Esa es la respuesta de Dios No, le da un argumento Filosófico Convincente No, mira Lo que yo hice Para que entre Nuestra justicia Humana y mental Pero dice la Biblia Porque así Te plació Entonces Más allá de eso Ya es Entrar en Vamos a filosofar ya Como dice la Biblia En vanas Discusiones Sobre genealogía Y sobre No Tomalo en fe Dios me escogió Dios me escogió Dios me Puso en mi arrepentimiento Me escogió En base a mi miseria ¿No se acuerdan De la historia Que no sé si estaba Acá en Aranjito Cuando se fue a la discoteca Formando la fila Y él era muy pobre La ropa que tenía De marca No eran de marca Tenía un championcito Así común y corriente Y le miraba Y el guardia de seguridad Y cuando llegó Por fin le dijo Usted no puede entrar Pero por qué Acabía No, no Usted no puede entrar Usted no puede entrar La casa se le hace Derecho a misión Esa es la explicación O sea que En otras palabras Pones jabón en tus pies Y Andate nomás allá Y él se va Después ahí en su barrio Encuentra una iglesia Ahí Decía Una Al que a mí viene Yo no lo he hecho fuera Así es así Y entró el morochito O sea Ya me hacen rebotar Bueno Si no quieren allá Aprovecharte Bueno Yo bien Y va y entra Mira Aranjito Entra Así Mira cuando Bote A la base Y eso viene por mi madre Dios la escogió Porque hay muchos que dicen Voy a entrar por la muralla Y atrás No más no hay problema Como lo que no tenés dignidad Y quiere entrar en un lugar No se te quiere Y Jesús dice Vení acá te recibo No, no, no quiero Así somos Es una representación Muy clara Lo que realmente Así somos Un Un glorioso rey Allá lejos Un glorioso rey Te dice Ven acá Mira mi gloria Todo te lo daré Sígueme Ven sigue caminando Eres mi hijo Y un harapiento mendigo Lleno de De harapo De mal olor Te dice Quédate acá conmigo Sentate Y le dice No le escuches Yo te doy todo gratis Y el otro dice Ah eso es cierto Yo te voy a cobrar Le dice el mendigo Para que seguen Y sacas del tipo Cuando está bien Y paga Y se sienta a su lado ¿Por qué digo esto? La dávida de Dios El regalo de Dios Es en Cristo Jesús El regalo de Dios Más la paga del pecado Es muerte Fíjate lo mal Que está el ser humano Rechaza lo mejor Gratis Y paga por lo peor Todos somos así Acá no estoy criticándola a nadie Estoy hablando De la condición del ser humano Le decís Deja esto Deja lo otro Mira acá lo que tenés enfrente No Se va y La estrella Como esa vaca Dicen que la vaca Yo no sé si es cierto Acá está la salida del corral Y ahí 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 En medio metro Tiene que correrse para salir Ahí está Ahí está Y le pegan Ahí no hay caso Ahí está Su salida está ahí A 30 centímetros Dicen Yo no A lo mejor otro animal Pero de que un animal Es un animal Categóricamente Ahí volví Así Un poquitito Más no más Más no Ahí no más ya Ahí no más está tu salida Así no más Yo soy un tipo muy pensante Pastor Y estas cosas No me entran así No más a mí Está ahí Digo Está ahí Su miseria Su pecado Su familia destruida Su ira Su enfermedad El cigarrillo El cáncer El alcoholismo El adulterio La promiscuidad La enfermedad de venera El dolor Está ahí Está ahí Y hasta de repente Se cree No pues yo No me voy a estar A la iglesia Soy muy bueno Yo soy así Yo 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 soy así Yo pastor Yo soy así Muchas veces Señor tiene que darme Díselo Le voy a tener que traer Con 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 freno Con Porque te llamo por tu nombre Y no entiendes Dice un salmo Y Como el caballo Dice que Si no le tirano No te va a hacer caso De ahí viene la palabra Manso Manso no es buenito No es manso Dice Viene en tu lado Los mansos El manso es caballo Manso El caballo tiene 500, 600 kilos En un descuido Te puede tirar Donde quiera Pero se sube Un hombre ahí De 80 kilos Y le hace Oh Para Eso es manso Obediente Así Nosotros Somos Manso Obediente Hace falta Dios No grite No estire Ponga Prueba Pero Yo funciono ¿Sabes cómo? Yo funciono a prueba No sebo A mi Dios Me tiene que quebrar Para que yo Doble a veces Preguntarle a mi esposa Me tiene que quebrar Muchas veces Hay cosas que si Señor Admito Pero hay veces que Tu vara y tu callado La vara rompe El callado era el gancho Para quitarte el pozo Entonces vos ve Ahí en los pesebres Que está un pastor Con su oveja Sobre su hombro Bueno Ese es una perniquebrada Se aleja Se aleja Se aleja Entonces le llama Venía acá Le agarra Piedra Vara Le rompe Le entablilla Y le pone acá Un mes hasta que se cure Después le baja Y como estuvo Un mes al lado Su pastor Ya se acostumbró Ya todo el día Está ahí a su lado ¿Entendés? Ahí alcé en Facebook Un video hermoso De un pastor Que está llamando A A sus ovejas No sé si alguien vio eso Fíjate en mi muro La voz de su pastor Amén hermano Estamos siguiendo hermano Yo creo que Tiene que ser motivador Esto para arrancar el año Y lo digo muy en serio Por revelación Muchos como los fariseos Pueden tener un sistema religioso Con apariencia de piedad Con moralidad Hay gente muy moral Con disciplina Pero no tienen una verdadera conversión Y revelación De quien es realmente Cristo Luego A causa de la persecución De Herodes Que sufrió Sufrió el exilio Si algún político Sufrió un exilio Sabe que Jesús También sufrió un exilio Regresan a Israel Después de la muerte De Herodes Ven que gobierna Arkelaos Que era su hijo Peor que el padre Entonces se van A radicarse En Nazaret De Galilea Nazaret En una ciudad Chiquitita Insignificante Era una compañía 200, 400 habitantes Tenía Ahí va a vivir La provincia de Galilea Porque ahí estaría Salvo el gobernante Vive su vida De una manera anónima Como carpintero Hasta los 30 años No se fue a la India Aprende su filosofía No, la vida es claro Este es el carpintero Y el hijo del carpintero Es el carpintero Jesús fue carpintero Y no salió de Israel No le vaya a buscar la vuelta Así dice la Biblia Claramente 30 años Después aparece En escena nuevamente Bautizándose De la mano Su primo y profeta Juan de Bautista Y ahí es llevado Por el espíritu ¿A dónde? Al desierto ¿Quién le llevó al desierto? ¿Quiénes están en un desierto? Bueno Tranquilo nomás El Señor va a quitar Lo mejor de vos en ese lugar Y vas a venir fortalecido Atendeme bien Luego empieza a acoger Sus apóstoles Y Natanael Se va y le dice A Natanael Le dicen Ahí vimos el Mesías Es de Galilea De Nazaret ¿Y qué dijo? Ya nos lo vamos a leer Que dice En Juan 1.46 Natanael ¿Puede algo bueno Salir de Nazaret? Fíjate la reputación Que tenía la ciudad de Jesús ¿Puede algo bueno Salir de Nazaret? Entonces fue también Él rechazado Por su cultura Su ambiente social Por su propio Por su contexto cultural Por sus propios Con ciudadanos ¿Puede algo bueno Salir de ahí? Bueno También sabes que Él fue rechazado Por su propia familia En Juan 7.5 Que dice Este chico te cae de espalda Hay chico que no sabe Todavía lo que dice Juan 7.5 Ahora no se ha descubierto Porque ni aún Sus hermanos creían en él Dicen ¿Quiénes no creían en él? Sus hermanos No creían en él Yo tengo ese privilegio Acá está mi hermano Adolfo Ahí está mi hermano Hito Están por ahí Mi hermano Ascafi Salmi Ni sus hermanos Yo diría Que No te das cuenta Que ni sus hermanos Creen en él Yo le diría Ese es Jesús También fue rechazado Por los sacerdotes Que eran ministros oficiales Y por los fariseos Que eran laicos comprometidos Fue traicionado por Judas Que comía con él Su discípulo y su tesorero Ese es un cargo de confianza Yo a quien le pongo El tesorero Al que más desconfío A él ¿A quién le pongo Como tesorero Una organización? Judas era el tesorero ¿Cómo me va a ser tesorero Judas? Judas era el tesorero Y era tan íntegro Aparentemente Que cuando Jesús dijo Alguien de usted Me va a traicionar Todo dijo Seré Yo Señor Seré yo Señor Nadie dijo No nadie Nadie se atrevía a acusar a otro Porque se veían tan comprometidos Con Cristo Se traicionó Los demás discípulos Le juran lealtad Moriremos contigo ¿Se acuerdan? Traicionado Y abandonado Por todos Cuando Pilato Da a elegir ¿A quién quieren Que se crucifique? La gente ¿A quién eligió? A Jesús Suéltale a Barrabás Y en Barrabás Estamos todos representados El culpable Siendo libre El inocente Siendo culpable ¿Sabe quién es Barrabás? ¿Sabe quién es Barrabás? Nosotros somos Barrabás Los culpables Siendo liberados Y el inocente Siendo condenado Se burlaron De él Los gobernantes Tanto romanos Como judíos Se burlaron Y los golpearon Los soldados Le rechazó Su propio pueblo Juan 1-1 A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron También Entre otras cosas Se le trató Endemoniado Cuando Jesús Se sanaba Por el poder De Belzebú Decían Sanaba por el poder De Belzebú Se le Se le tocó Su moral La moral De su madre Y de su familia Le dijo Nosotros No somos hijos Fornicación Le dijo O sea que Nos conocemos Lo que pasó Hace 33 años Por favor Es más Los más buenos Dicen que fue con José Pero sabemos Que fue un tal Ben Pantera Un soldado romano Eso dice la historia El que Jesús era hijo Ilegítimo de José Por una fornicación De María Con Ben Pantera Que se llamaba Un soldado La tradición dice Un soldado Romano Tocaron su moral Para esa época Una no virgen Era una prostituta Prácticamente Se le trató Mentiroso Embustero Agitador Y terminó su vida En esta tierra Con una corona de espinas Crucificado Muerto y sepultado Tremenda historia Miserable historia Gloria para el mundo ¿Quién diría Gloria a Dios Esto quiero para mi hijo? Nadie quiere esto ¿Qué es lo que voy a querer Para tu hijo? Yo que quiero para mi hijo Que estudie Que sepa mucho Que tenga éxito En su empresa En su negocio En su profesión Que la gente le quiera ¿Sí o no? Yo quiero eso para mi hijo Vos también querés Todos queremos Yo quiero eso para mi vida Vos también querés para la tuya Claro Vivir una vida de paz Bueno Todo Tal cual profetizó Isaías 53 3 al 4 Y así terminó La historia de este hombre Para el mundo Pero una historia Paralela Secreta Entre comillas Que solamente ya lo vieron Sus seguidores Resucita el tercer día Durante 40 días Se aparece a sus seguidores En diferentes momentos Y circunstancias Testificando su resurrección Y enseñándoles Eso del reino de Dios Asciende a los cielos En una gloria En una nube Que lo envuelve Desaparece ante sus ojos Y unos ángeles Le aparecen de vuelta Como testigo Y les dijo Que él volvería Con la misma manera En que se fue Así como se fue En gloria y resucitado Así volvería Porque el mundo Aún no ha sido testigo De su resurrección Para el mundo Que Jesús murió Se resucitó Chao En una tumba Nunca nadie Ni un gentil Ni un judío No creyente Ningún no cristiano Le vio a Cristo resucitado No apareció En la torre Antonia Delante de Pilato No apareció En el palacio de Herodes No apareció Delante de Ana y Caifás Ahí en el templo A nadie Le testificó Jesús de su resurrección Puramente A sus seguidores Y estos dieron la vida Por esa verdad Juan dijo Lo que nuestros ojos vieron Lo que nuestras manos palparon Lo que nuestros oídos escucharon No hay duda Cristo resucitó Pero ya tenemos que creerlo Por fe Nosotros Porque el Señor Le plació No identificarse Con a Él ¿Te imaginas Si se aparecía A Pilato A Herodes Y a Ana y Caifás Y le paseó Un paseíto por Roma Y apareció Otra vez En una nube Crucificado así ¿Quién dudaría? Evidentemente Al Señor Por alguna regla Le gusta tomar No le gusta tomar atajos Hasta parecería Que hizo complicado La cosa Pero sus seguidores Dieron Y testificaron Y el Señor dijo Bendícele No solamente a ellos Sino a los que han de creer Por la boca de ellos Eso somos hoy El mundo Todavía no vio al Cristo Glorificado Y lo va a ver En su segunda venida Amén Para terminar Y participamos La Santa Cena Que nos va a tomar 15 minutos Le dedico un versículo A todos esos Que le he dedicado Esta predica A los que están sufriendo Por la causa de Cristo Y a los que no se creen nada Para que Cristo Se fije en ellos Juan 1633 Y vamos a orar Aleluya Dijo el Señor Jesús Estas cosas He hablado Para que En mí tengáis paz ¿Qué quiere el Señor Que tengamos? Paz Es tu decisión Tomar la paz de Cristo Todos los días Es tu decisión Y dijo En el mundo Tendré aflicción Pero Confiad ¿Qué tengo que hacer? Creer Confiar Yo he vencido Al mundo Por lo tanto Su victoria Es tu victoria Vas a superar Todo el obstáculo Que este 2017 Te depare Y me arriego A decirte aún más Ni la muerte Ni la vida Ni lo pasado Ni lo porvenir Ni lo presente Ni lo futuro Ni ángeles Ni piscis Ni pavetan Ni pavetan Todos los demonios Y ya Nos podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Esa es la manera Bíblica De encarar el año En la fe En la soberanía De Dios En nuestras vidas Y de que Él venció Nosotros también Podemos darle un aplauso al Señor Gracias Señor Hoy me postro ante Jesús Diste tu sangre en la luz No hay otro amor igual ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!